Marta, ¿y para decorar la mesa hay tantas opciones que no sé por cuál decidirme? Una flor de pascua que nunca falla. Genial. Ya tenemos la decoración y los jerseys navideños. Ahora nos falta lo más importante, los ingredientes para la crema de espargados con anchovas. Vamos rápido antes de que nos cierren. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo me las voy a arreglar yo para preparar la receta? No te preocupes, Olga, que tengo una idea. El árbol de los deseos. Marta, eres la mejor. Esparragos de Navarra Deluxe y a este precio, ponmelos todos que me los llevo. Ahora sí, seguidme, que ya tengo todo para preparar la receta. Bienvenidos a la cocina de Lidl. Hoy vamos a preparar un aperitivo, una crema fría de espárragos con anchoas. Pero no unos espárragos cualquiera. Hoy el auténtico protagonista van a ser los espárragos de Navarra. Luego os voy a contar un poquito por qué son tan especiales. ¿Empezamos? Venga, vamos allá. En primer lugar, vamos a pelar y a cortar una cebolla, así como la tengo yo, en daditos. Yo ya me lo he adelantado porque no es cuestión de llorar en público. Vamos a prepararnos por aquí. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer en una cazuela, poner aceite de oliva virgen extra. El nuestro es olisone, que es de origen español. Y ahora, que ya lo tenemos calentito, vamos a echar la cebolla. Tenemos la cebolla que se va haciendo despacito. Vamos a aprovechar nosotros ahora para irnos con los espárragos. Mirad qué tamaño tienen estos espárragos. Son súper poco fibrosos y tienen una textura muy, muy suave. Es una gozada. ¿Sabéis cómo se consiguen estas características del espárrago de Navarra? Pues gracias a las noches frías que hay en la zona donde se cultiva, a la calidad de las aguas con que se riegan y a los sistemas de cultivo. El color blanco se consigue porque se cubren para que no les dé la luz del sol. De esta manera, conservan este color tan bonito que tienen. Luego se recogen por la noche, con mucho mimo, y pasan por la mañana a ser envasados antes de que pierdan ninguna de sus características. Bueno, que me dio a contaros un montón de datos interesantes y no estoy explicándoos lo que estoy haciendo. Estoy separando las puntas del resto de los tallos. Vamos a reservar las puntas para el final de la receta, luego os contaré por qué. Y ahora, enseguida, vamos a utilizar los tallos. Ah, y otra cosa que me gusta un montón de estos espárragos es que se conservan solamente con agua y sal, lo que permite mantener su sabor súper natural. Bueno, pues ya tenemos la cebolla casi lista. Es el momento de ir a por las patatas. Primero la pelamos y luego la vamos a trocear. Nosotros ya la tenemos pelada y fijaos bien cómo la vamos a cortar. Corto un poquito con el cuchillo y luego arrastro. De esta manera, al cocinarse, la patata va a liberar todo el almidón y no va a hacer falta que añadamos nada más para espesar nuestra crema. Muy bien, la patata lista. Y ahora vamos a por los espárragos. Los vamos a echar aquí también todos juntos. Y lo vamos a rehogar un par de minutitos. Así, bien mezclado. Y ahora ya que ya esto lo tenemos, vamos a añadir el caldo de cocido caña. Así, para adentro. Y lo vamos a dejar así todo junto que cocine durante unos 25 minutos a fuego medio. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Ahora vamos a triturarlo. Me lo voy a llevar aquí, con cuidado de no quemarme. Y vamos a preparar el recipiente donde lo vamos a triturar. Así. Lo vamos a echar aquí con cuidado. Muy bien, ahora solo nos queda añadir la leche evaporada milbona, un chorrito. Y unas hojitas de perejil. Lo vamos a poner. Y ya lo trituramos de manera que tenga una textura suave y homogénea. Mirad, esta es la textura que buscábamos. Así es como nos gusta a nosotros. Oye, la pregunta de los fans. A ver qué nos dicen. ¿Cómo podemos conseguir una crema menos espesa? Muchas gracias por la pregunta. Es muy fácil. Hay que jugar con la cantidad de líquidos y con la cantidad de patatas. A cada uno nos gusta la crema de una manera. Y lo ideal es hacerlo a la que nos gusta cada uno. Si la queremos más líquida, podemos quitar un poco de la cantidad de patata o añadir más caldo. Si la queremos más espesa, reducimos el caldo y añadimos más patata. Lo ideal es que nos quede a nuestro gusto. Y ya sabéis que si os surgen más dudas de esta receta o tenéis cualquier otra pregunta, nos la podéis dejar abajo en los comentarios. Aquí en la casa de Lidl estamos encantados de poder ayudaros. Bueno, pues ya tenemos nuestra crema preparada para servirla en los vasitos. Que los tenemos aquí. Con la ayuda de un cazo, voy a ir poquito a poco. Seguro que esta crema no resulta muy desconocida. Es bastante parecida a la bichisua, que lleva habitualmente puerro, patata, cebolla, nata y leche. Sí, nosotros hemos cambiado el puerro por los espárragos. Es parecida, pero diferente. Así tenemos más opciones para la cocina. ¿Y qué nos queda para terminar esta receta? Pues la brocheta. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva en nuestra sartén. Así se va calentando. Así un poquito. ¿Os acordáis que al principio de la receta hemos dejado las puntas de los espárragos reservadas? Pues ahora les ha llegado su momento. Vamos a utilizar las puntas de los espárragos y unos corazones de alcachofa. Y ahora cuando esté el aceite ya bien caliente, pues ya está, los vamos a echar en la sartén. Y lo vamos a rehogar. Nada, esto es muy rápido. Un par de minutitos y ya lo tenemos. Esta receta tiene como ingrediente principal el espárrago. Es una receta muy saludable. El espárrago es bajo en calorías y además nos aporta vitamina C, vitamina E y vitamina A. Además de fósforo, calcio y potasio. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Es así de rápido. Lo vamos a dejar aquí que se enfríe un poquito porque luego lo tenemos que manipular y no queremos quemarnos. Por cierto, si buscáis más recetas de espárragos, os voy a dejar aquí un enlace a unas delicias de espárrago, mousse de queso y caviar alemán que están buenísimos. Son ideales para las cenas, para las comidas de Navidad. No dejéis de echarle un ojo. Para ir terminando, vamos a coger la punta del espárrago y la vamos a rodear con una anchoa. Así, con mucho cuidado. Como habéis visto, no hemos utilizado nada de sal durante la receta. Esto tiene un porqué. No queremos que el resultado final nos quede salado en exceso. El caldo ya le aporta sal a la crema y para la brocheta ya tenemos a la anchoa, que también es un ingrediente salado de por sí. Las anchoas también son otro producto de origen español. Son de la gama de Lux de Lidl, anchoas del Cantábrico, y vais a ver qué sabor más especial tienen. Tienen un toque afrutado que les aporta el aceite de arbequina que llevan en el interior de la lata. Además, tienen el sello MSC de pesca sostenible, con lo que nos lo hace rico para nosotros y además ayudamos a conservar el medioambiente. Somos muy respetuosos con los ecosistemas marinos. ¿Qué más podemos pedir? Dejamos por aquí las anchoas y nos vamos con las alcachofas. Alcachofas de Tudela también, de la gama de Lux de Lidl. Esta receta tiene una base de verduras, como veis, con lo cual es perfecta para acompañar a cualquier otro tipo de plato. También tenemos los hidratos de carbono que nos aporta la patata de la crema. Y acompañado de la anchoa que le hemos puesto a la brocheta, conseguimos introducir una buenísima fuente de proteínas. Saludable y muy sabroso. Mirad que monas nos están quedando. ¿Y vosotros? ¿Ya tenéis pensado el primer plato al que acompañaréis este aperitivo? Por si todavía no lo tenéis claro, os voy a dejar por aquí un enlace a la sopa minestroni que nos hizo Lola el otro día. Que está buenísima, es perfecta porque es calientita, ligera y muy saludable. Ideal para estos días así más fríos. Ya solo nos queda ponerle la guinda a la crema. Así, vamos poniendo una brocheta por encima. ¿No os parece que es un aperitivo súper original y vistoso? Yo creo que en la casa de Lidl va a encantar mi propuesta. ¿Y vosotros? ¿Ya tenéis pensados a quién vais a sorprender con esta receta? A nosotros ya solo nos queda disfrutar de esta delicia. Pero antes tengo que recordaros que tenemos un montón de cosas preparadas de cara a estas fiestas. Para que no os lo perdáis, suscribíos a nuestro canal de YouTube y activad la campanita de las notificaciones. Nosotros te esperamos aquí, en tu casa, en la casa de Lidl. ¡Hasta pronto y felices fiestas!